MÚSICA 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 He entrado gente a última hora y aceptando la entrada. Es normal, es todo así, cada uno puede. De nada, Asenia, a ti Gracias a ti Es que me escribe alguno En este caso Mira, Ernesto que también vive En Nuremberg No sé, en Frankfurt O lejos que está una de la otra Que yo, Asenia, por el resto de compañeros La conozco porque tuve la entrevista con ella Para que sepáis algo más de nosotros Reconfort Ah, vale Claro, te podemos hacer incluso Incluso un estudio de tu URL para ver Cómo estás Ojos de Google, muy importante Ah, Asenia, está Dos horas y media, ah, pues dos horas Y cincuenta en coche, eso no es nada, ¿no? Dos horas y media, mejor dicho, eso no es nada Pues nada, Ernesto es muy majo Asenia es un Sol de persona y Te caería genial Vamos, te caería genial, sin duda Y además, si no te has casado Es un crack Bueno Pues Ya, si queréis, podía contaros algo de mi vida Pero no creo que Que sea lo que más os interesa ¿Alguna cosita más? ¿Qué me queréis decir? De todos modos José, si quieres Déjame tu teléfono y te llamamos Y es que si somos vecinos También te lo podría coger de la web Ah, mira, ya me lo has dejado, ¿no? Mira, voy a Puntar aquí Vale, José Rico De read De read Están liberando Están liberando Dime Ah, gracias a ti Es fundamental, ¿eh? Si quieres conectar con el público Cultura Si no, no vas a conectar O a lo mejor conectas Y tienes suerte, ¿vale? Pero Bajo mi punto de vista Yo soy del Ensayo de error Más pequeñito sea mejor Porque el ensayo de error sale caro Sale muy caro Muy caro Muy caro Cásate con una Está muy bien No, pero bueno Júntate Búscate Alianzas Alianzas Alguien que Que te pueda Aportar Lógicamente Tienes que buscar a alguien Que te pueda aportar ese valor En el cual Pues puedas comunicar con ellos De una mejor manera Claro Siempre puedes estudiar ¿Vale? Siempre se puede estudiar ¿Vale? Eso es una cosa que está Ahí al alcance también Estudiar la cultura Pero claro Te llevaría también Tu trabajo Pero bueno Esto es como todo, ¿no? Igual merece la pena Igual merece la pena Si tienes un producto Un producto Que lo que quieres es Lanzarlo allí Pues Es Final O te alías O te alías con alguien Que Que conozca Y que te pueda dar Toda esa información Que tú no tienes O te toca Empollar También ¿Pero qué? ¿Para vender casas también? ¿O qué? ¿Sí? Bueno Pues en ese caso Yo creo que debería De De competencia Que ya lo haga ¿No? A ver cómo lo hace Eso sería yo creo Que mucho más rápido Mucho más fácil Mucho más barato Sin duda Te lo digo Porque aquí precisamente En Alicante Donde yo vivo Esto Está lleno de alemanes Está lleno de ingleses De noruegos Zona de calorcito Muy buen clima Y Aquí hay Zonas Que es que yo voy allí Y ni siquiera hablan español O sea que es que Aquí esto pasa Aquí esto pasa bastante Y al final Pues bueno Te vas fijando En lo que hace el resto Y ahí te hace ahorrar Mucho tiempo Antes explica Cómo tenéis que cotillar Los anuncios De vuestra competencia Bueno Pues Y aún sigue entrando gente A las chicas Que se me asara Entonces claro El Eso te puede abrir Muchas puertas Y además ¿Sabes qué pasa? Que lo bueno que tiene Es que Tú también Puedes ver la realidad Que tienen dichas publicaciones Porque tú te metes En la fanpage De esta gente Y si la gente Tiene mucha viralidad Mucho engagement Está conectado Pues si conecta Conecta Si conecta Conecta ¿Te ha ayudado? Vale, bueno Gracias a ti Es que me viene Me viene súper bien Porque Claro Probablemente Todas estas preguntas Le están ayudando Al resto Seguro 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 que le están ayudando Al resto O sea que Muchísimas gracias ¿Puedo preguntar algo más? Venga chicos Si solo llevamos Dos horitas Si esto no es nada Gracias O sea que Vamos a ver Claro ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Lo son puis Sos Seguro Entonces Vamos a ver Gracias. 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 Paso uno, que la captación de clientes deje de ser un problema, porque es el principal problema de la gran mayoría de los empresarios, es la captación de clientes, que van trabajando mucho con el boca-oreja, el boca-oreja, el boca-oreja, y cuando de repente empieza a caer el boca-oreja, ay, 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 decir, ostras, necesito clientes, ¿no? ¿Cómo lo consigo? Entonces, nosotros lo que tratamos aquí en esta formación primeramente es eso, es decir, que yo hago unas campañas 100% optimizadas, que en el momento que le des el play, van a empezar a venir clientes, y cuando las pares, dejarán de venir clientes, dejarán de venir clientes, entre comillas, ¿vale? Porque lógicamente tu marca va creciendo, entonces la gente ya te va a venir sin tener tú que hacer publicidad, ¿vale? Lógicamente, pero eso pasa más a largo plazo, eso es lo que lleva un negocio mucho tiempo, lo sabe. Entonces, claro, el tema en cuestión aquí es que para el largo plazo, para el tema del largo plazo, por el bronce, el tal, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Es un embudo al final también lo que están ofreciendo ahí, ¿no? Te venden un producto más barato, lo vas a uno y luego te dan otro más caro, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que aportamos aquí en esta formación y precisamente es para tocar más, es que nosotros estamos creando una comunidad de empresarios digitales, ¿de acuerdo? Nosotros, todos los empresarios que trabajan con nosotros, lo metemos dentro de una misma comunidad, o sea, entre vosotros podéis contactar, ¿vale? Las comunicaciones, o sea, podéis hablar entre vosotros, estamos nosotros ahí también, lógicamente con vosotros y esto es una cosa que nosotros dejamos de por vida, ¿vale? Es decir, ahora una de las cosas que estamos a nuestra comunidad de la edición anterior, ¿vale? De nuestros clientes y demás, es que viene Black Friday. ¿Qué vais a hacer? Es decir, venga chicos, vamos a movernos aquí, aquí tenemos que movernos, tenemos que aprovechar este momento, ¿vale? Porque aquí tu consumidor está muy activo y tienes que aprovechar este momento tú también, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que nosotros es, durante, mediante esta comunidad, nos ofreciendo, digamos, también ese contenido y este contenido ya es gratuito, ya es gratuito, esa visión, ¿no? De que no pienso, y ya no solo eso, ya no solo somos nosotros los que aportamos contenido, sino que también sois vosotros. Como tú en este caso, tú estás aportando valor al restismo, porque tú se nota que ya tienes cierto conocimiento, tú no empiezas el tercero. Entonces, claro, la gente que está dentro de la formación va cogiendo experiencia. Ah, pues mira, yo he hecho lo otro. Y la gente comparte sus anuncios. Yo he hecho este anuncio y mira cómo me ha funcionado, ¿vale? No todo el mundo lo hace, lógicamente, no todo el mundo lo hace, pero la gran mayoría lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros hemos de pensar que si das, recibirás. Si das, recibes. Si no dan, ¿vale? La vida es así, ¿no? La vida es así. Principio de reprocidad. Dentro de lo que estábamos hablando de la persuasión, Robert Cialdini, ¿no? Es el número uno persuasor del mundo, el que, vamos, el primero. Uno de los principios es el principio de reprocidad. Y el principio de reprocidad es ese, exactamente. Si das, recibirás. ¿Vale? Primero y luego te darán. ¿Vale? Pero bueno, que no hace falta que lo diga Cialdini para esto, ¿vale? Es decir, esto se dio... Claro, y además, eso que tú estás diciendo tiene un punto más, ¿vale? Tiene un punto más. Porque es... Efectivamente, o sea, por un lado está el dar, o sea, tú puedes dar sin sorprender, ¿vale? Simplemente las personas, en el momento que te dan algo, tú sientes como la obligación de devolverle el favor, ¿vale? Eso es así. Es que es un principio humano. O sea, habrá gente que no lo devuelva, lógicamente, pero a nivel... Es así. A nivel emocional pasa eso, ¿vale? A nivel emocional pasa eso. Y a nivel de marketing, las empresas lo aplican, como en este caso. Pero además, si tú haces eso, de que tú que, en principio, prometes, además estás superando las expectativas, ¿vale? Superan las expectativas. Y esa es una de las claves de elección. Es una de ellas. Hay más. Pero es una de ellas. Es dar más de lo que prometes. Dar más de lo que prometes. Porque así conectas. Es decir, oh, hostia, este tal. Ay, pues mira, yo aquí me he tomado una caña y no veas qué tapa me ha puesto aquí con la caña, ¿no? Qué maravilla, ¿no? O mira, yo he entrado y el camarero es que me ha tratado de una manera que es fabuloso. No me lo esperaba. Me encanta. Lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que te sorprenden, lo recomiendas. Si no te sorprenden, estás satisfecho, sí. Pero no te has sorprendido, no lo recomiendas. Simplemente me has dado, hasta luego, y ya está. Y no se lo voy a decir a nadie. En cambio, si tú me das, pero me sorprendes, se lo voy a decir a mis amigos. Se lo voy a decir a mis amigos. Porque me has sorprendido, ¿vale? Por eso nosotros aquí también en esta formación damos más de lo que prometemos. Porque queremos esa. Porque queremos eso. Porque es parte del marketing. Es parte del marketing. ¿Vale? Es parte del marketing. Qué bien me has venido, te lo juro. Qué bien me has venido. Ojalá estuvieras aquí en Alicante. Nada, aquí. Ya, yo quería ir a México. Precisamente, en mi gacho y tal, que me está diciendo que es con el que viajo siempre y tal. De amigos, ¿vale? Aparte de la familia, que quería ir a México. Siguiente viaje a México. ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdona? Perdona, que estaba ahí me he ido. Ah, claro, el email marketing es brutal. Pero es por lo que estábamos hablando antes. Es por generar comunidad. Generar comunidad. Ni más ni menos. ¿Sabes? Es decir, yo te voy a ayudar a través del correo que tienes, que si tú tienes una base de datos, si tú tienes una base de datos de miles de contactos, un correo tuyo llega mucho. Llega mucho, ¿vale? Es decir, el esfuerzo de hacer un correo, bien hecho lógicamente, va a aportar muchos resultados. Otra cosa, otra cosa es que, claro, tu base de datos sería muy pequeñita, ¿vale? Por eso es tan importante hacer campañas, ¿no? Porque tu base de datos cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, claro, cada vez te motiva mucho más nutrir esa base de datos. ¿Vale? Cada vez te motiva a nutrirla. Por la sencilla razón de que, porque cada vez ves que merece más la pena. Porque cada vez tienes más gente. Por eso dice que funciona tan bien, que funciona bien. Y además, el contenido que utilizas en un correo electrónico, luego lo utilizas en las redes sociales. En YouTube. Entra gente ahora. ¿Vale? O sea, es decir, van entrando. O sea, perdona. Que me lío. Es decir, tú generas un contenido, es decir, ¿cómo saber si el inmueble está a precio de mercado? ¿No? Es decir, yo si quiero comprar un inmueble, yo no sé si eso está sobrevalorado o es una oferta. Es decir, no lo sé. ¿Vale? No lo sé. Si esto, bueno, podría ser una información de valor que puedas aportar al público, ¿no? Y eso no lo puedes poner en el email, en YouTube, en las redes sociales, vamos. Hasta enviar por WhatsApp. ¿Vale? Si tienes un grupo. Es decir, al final, el contenido lo puede viralizar por un montón de canales. Al final son canales. El contenido es el mismo, utilizas diferentes canales. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo no te he entendido? Eso es spam. No, no debes hacerlo. no debes hacerlo que están molestando están molestando básicamente eso no funciona eso no funciona ¿vale? y además aquí en España aquí en España hasta te pueden denunciar ahí en México no lo sé pero aquí en España te pueden hasta denunciar por protección de datos eso no funciona eso es molestar molestas molestas porque ya sabes tú que el spam es muy pesado ¿sabes? el spam a todos nos llega spam a la bandeja de correo es muy pesado es muy pesado no lo hagas monta un canal de captación de gente interesada en lo tuyo y luego a ellos la forma es esa lead generation no lo que se dice en inglés lead generation generación de leads generación de leads de leads interesados en lo tuyo y de ahí nutres y de ahí nutres lead nurturing no lo dice en inglés o así de ahí lo nutres nutres y de ahí salen clientes lógicamente otra cosa es que tú te metas en lead otra cosa es que tú te metas en lead que dices con uno en concreto y le escribas a ese en concreto y yo te estoy haciendo un correo concreto para ti eso es otro tema eso es otro tema eso no es spam ¿por qué? porque tú estás hablándole a él yo voy a ti no estoy cogiendo un correo lo estoy copiando y pegando a todo el mundo ¿vale? yo primero te he analizado sé quién eres sé a qué te dedicas sé cómo conectar contigo porque sé cómo eres más o menos un poco porque he investigado y te voy a escribir ¿vale? eso sí eso sí que funciona eso es el vamos el tema comercial de toda la vida vamos el tema comercial de toda la vida pero utilizando el correo electrónico funciona claro que funciona lo que pasa que es un tema comercial que funciona como más poquito a poquito más poquito a poquito ¿por qué? porque tienes que ir uno a uno de la manera que nosotros te estamos proponiendo aquí es ir a grupos ir más masivo ¿vale? ir más masivo más que nada para que no te hagan perder el tiempo muchas veces tú vas a hacer labor comercial visitas comerciales a ciertas personas que sabes que luego al final cuando has acabado y dices tú hostia pues este no era el cliente mío por lo que sea o porque el tipo de negocio no le puedo ayudar o porque pues lo que sea ¿no? o porque está mareando porque realmente no quiere comprar tampoco simplemente está ahí pues se aburre y y va ahí a ¿no? eso pasa eso pasa pues con este tipo de cosas te quitas todo esto entonces claro te hace ahorrar tiempo y dinero tiempo y dinero que es lo bueno que tiene esto que es lo bueno que tiene esto a ver ya te digo que lo mejor bajo mi punto de vista bajo nuestra propia experiencia lo que mejor funciona en la mezcla del tema digital con el tema el engranaje ese porque la gente le gusta el calor humano a la gente le gusta el calor humano es así ¿vale? eso es así entonces si tú utilizas el tema digital para captar grandes grupos y lo intentas meter con el tema más cercano como puede ser lo que estoy haciendo ahora con vosotros aunque sea digital eso hace mucho porque genera confianza además es presencial real humano aún mucho más aún funciona mucho mejor ya te digo nosotros siempre hacíamos formaciones presenciales pero no sino porque nuestro cliente ideal es la pyme es el empresario nuestro cliente ideal es el empresario empresas ¿y cómo va el empresario? hasta arriba hasta arriba ¿y qué es lo que quiere el empresario? ir a un sitio sentarse que le dé agua que le pongan un café ¿sabes? salir un poco de su día a día que va de cabeza todo el día y tener una experiencia con más empresarios que pueda hacer networking al mismo tiempo y claro eso funciona muy bien pero bueno esto del COVID nos ha fastidado todo que te voy a decir ¿vale? entonces pero nosotros las captaciones las hacíamos online y lo llevábamos a formaciones presenciales ¿vale? en ese caso ¿vale? ¿vale? mira el programa de mentoría dura dos meses primer mes de implantación ¿vale? cada semana tenemos un reto ¿de acuerdo? cada semana tenemos un reto claro necesito vuestro compromiso y que lo hagáis que hagáis ¿vale? si os atascáis si os atascáis os ayudamos ¿vale? o sea es que para eso estamos aquí para que no os atasquéis ¿de acuerdo? pero tenéis que implicar lógica implicación ya os podéis ir ¿vale? porque no tendría ningún sentido que estuvieseis aquí perdiendo el tiempo ¿vale? entonces semana uno tal semana dos tres semana cuatro lanzamos nuestro primer primera campaña lanzamos nuestra primera campaña segundo mes es optimización saber visualizar lo que estaba hablando antes Ernesto el fotógrafo que está viviendo en Alemania ¿vale? es decir ostras que no sé si no va bien es que esta me va mejor esta me va peor ¿dónde tengo que cambiar? ¿qué es lo que tengo? ¿qué es el copy? ¿en la foto? ¿en la landing? ¿no? todas dudas todas esas pues para eso está el segundo mes ¿vale? lógicamente lo bueno que tenéis es que cuando acaba el segundo mes habéis aprendido lo habéis aplicado o lo hemos revisado para que salga a la perfección por lo tanto vosotros sabéis perfectamente que en el momento que lo que aprendes se te mete ahí en el cerebro ¿a que sí? se te mete en el coco es decir lo aprendes ahí es cuando realmente aprendes porque ya lo has hecho ¿no? y lógicamente el programa ni un empresario digital atrás que tenemos es que si por lo que sea os está costando más no os preocupéis porque no lo vamos a dejar ¿vale? no lo vamos a dejar vamos a sacar ese departamento ahí para para decir venga ven para aquí vamos a sacarlo sí o sí o sí o sí o sí por eso decimos desde que vamos a hacer todo lo necesario las veces que sea necesario hasta aquí ¿vale? porque es que es imprescindible gente que le cuesta muy poco y hay gente que le cuesta más o sea es que hay de todo o sea esto es así ¿vale? no pasa no pasa nada sabemos perfectamente que esto pasa ¿vale? y luego lo que he comentado antes el tema de la ¿vale? es decir es que vamos a estar juntos toda la vida ¿vale? no es así en plan no es que van a ser dos meses ya no quiero saber nada de vosotros no para nosotros es súper importante la comunidad y además es que lo que tenéis que hacer vosotros también ¿vale? y no os vamos a dejar solos nunca vamos a estar a vuestro lado os vamos a avisar o vamos a decir oye mira que está esto oye que está lo otro oye acordaros de esto ¿por qué? porque sabemos lo que pasa que al final estáis con vuestras formaciones estáis con vuestros inmuebles estáis con con los zapatos con lo que sea y se os olvida todo lo relacionado con el marketing pero bueno para nosotros es nuestro día a día nosotros estamos haciendo esto todos los días nosotros nosotros vamos dando la información a nuestra comunidad ¿vale? básicamente por lo que acabo de comentar que no vamos a dejar a ninguno de los nuestros atrás ¿vale? no vamos a dejar a ninguno de los nuestros atrás ¿vale? queremos el 100% de éxito ¿vale? de eso trata ese programa de eso trata ese programa de que si hay que sacar esa 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 última pero aquí nadie se queda atrás ni más ni menos ni más ni menos es que es una es que es que quiero que entiendas una cosa es que esto es una de las claves del éxito si quieres que te vaya bien o aportas valor de verdad no te va a ir muy bien ¿vale? porque la gente irá te probará y se irá y además hablará a lo mejor mal de ti o no hablará de ti a lo mejor no habla mal pero tampoco hablará de ti y nosotros no queremos eso nosotros queremos promotores de nuestra marca y si queremos promotores de nuestra marca ¿qué es lo que tenemos que hacer? que os enamoréis de nosotros que os enamoréis de nosotros y para que os enamoréis de nosotros que es lo que tenemos que cuidaros ni más ni menos si es que al final son las bases humanas de las personas ¿vale? es que el marketing son las bases humanas de las personas ya está si cuidas te cuidarán ya está esa es la base lo que pasa que lo bueno que aquí nosotros te vamos a explicar cómo lo tienes que hacer en la cómo esto lo tienes que hacer en la publicidad de una manera estructurada paso uno paso dos paso tres paso cuatro no, sí el amor bien, vale perfecto pero ahora ¿cómo lo aplico? ¿no? pues eso es lo que vamos a explicar aquí ¿vale? uno, tres metodología 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 ¿vale? yo creo que no sé qué herramientas utilizaste y tal no sé muchas herramientas y funcionan todas bien no sé a ver no las conozco todas tampoco pero pero vamos que al final es como todo en esta vida ¿no? o sea igual que hay muchas cafeterías muchas herramientas que hacen lo mismo más o menos pequeñas diferenciaciones unas con otras tal pero al final son herramientas de email marketing como MailChimp ¿no? no sé Acumba Mail no sé hay un montón hay un montón hay algunas que pues te ofrece con más suscriptores hasta tantos suscriptores es gratis depende de lo que quieras hacer te interesa una herramienta o te interesa otra eso sí por dinero por dinero sobre todo si tú lo único que quieres enviar es newsletter por ejemplo tienes una base de datos quieren utilizar la base de datos esa y ya está pues MailRelay tiene que creo que hasta que es gratis ¿vale? entonces ostras pues está bien ¿no? hasta 40.000 es gratis no tengo que pagar a nadie para hacer envíos masivos me dan me dan me está diciendo quién lo abre quién no lo abre me da un montón de información quién hace click quién no quiénes son los que más siguen mis correos claro pues si tú haces envíos de mails y ves un 20% está a muerte leyendo tus correos a lo mejor le podrías hacer una llamadita comercial ¿sabes? porque está muy pendiente de ti está muy pendiente de ti ¿no? a lo mejor si tienes que llamar a alguien empieza llamando a eso ¿no? que están ahí pendientes de todo lo que estás haciendo ¿no? están calientes lo que decimos en marketing ¿no? están calientes pero claro luego hay otras herramientas pero no no es que yo quiero hacer automatizaciones ah bueno pues si quieres hacer automatizaciones pues yo te recomiendo a ti campaign ¿no? esa es la que utilizamos nosotros ¿vale? hay otras hay otras hay más herramientas ti campaign te aparece también o acciones de de elite scoring ¿vale? que son las acciones comerciales ¿no? pues tú llamas a este yo llamo que no se crucen las llamadas comerciales entre unos y otros ¿no? pues eso pues CRM tiene también el CRM incrustado pero bueno que ya te digo que hay muchas más yo es que no sé cuál utilizaste la verdad vamos vamos yo para un proyecto nuevo lo que te recomiendo es que utilices herramientas que que tengan una capacidad de gratuita para para arrancar para arrancar es decir primero empieza a ganar dinero y luego invierte ¿no? ese dinero ¿no? si está la si está la opción aprovecha ¿no? si no estuviese la opción pues nada te toca invertir y punto es lo que hay ¿sabes? si lo quieres hacer te toca pagar pero teniendo la opción yo empecé con herramientas que fuesen pues bueno lo que te acabo de decir ¿vale? como MailRelay y tal no sé qué y y funcionar así oye que a veces fallan las herramientas ¿no? si falló Facebook ¿os acordáis de eso? ¿no os enteraste? hackearon a Facebook ¿que fallan las herramientas? pues sí a veces sí aquí campaign a mí me ha fallado a mí me falló en una automatización y casi me tiro pero que no está enviando los correos tal claro estás haciendo ahí inversiones y no está funcionando entonces lógicamente saca de quicio esas cosas ¿no? pero bueno es lo que hay se te puede romper el coche también y no llegar a la visita a un cliente es lo que hay son cosas que que pasan son cosas cosas que pasar no suele pasar no suele pasar este tipo de por lo menos a nosotros por por nuestra gracia en ese aspecto no nos ha pasado lógicamente este tipo de empresas ya cuidarán que no pase mucho ¿vale? pero vamos que al final son empresas privadas como las nuestras y puede pasar ¿vale? pues nada oye encantado de conocerte bueno encantado de conoceros a todos y sepáis que estamos aquí para vuestra total disposición ya sabéis cómo contactarnos se deja el teléfono tener el enlace también incluso de la entrevista en la misma página de webinar está el enlace a la entrevista o whatsappear con otro compañero mío es decir tenéis aquí para vuestra disposición que para eso estamos ¿vale? en nuestra razón de ser aquí que es ayudar a empresarios en todo esto y y de la entrevista y de la entrevista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.